Bueno, la que sí es fija es la del 26 de febrero, porque habrá elección atípica en el municipio de La Palma, en Cundinamarca, donde se va a escoger al nuevo alcalde y al consejo. Ante los disturbios presentados el 30 de octubre en la jornada de votación de La Palma, Cundinamarca, y que ocasionaron la destrucción del material electoral del municipio, la Registraduría Nacional del Estado Civil decidió repetir las elecciones en este lugar. Teniendo en cuenta que el potencial de votantes en el municipio de La Palma, que es de 8.724, no hacía diferencia respecto de la asamblea departamental y del gobernador del departamento, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de que solamente se repita para consejo municipal y alcalde municipal en La Palma. El calendario electoral para la elección atípica para elegir el alcalde del municipio de La Palma, Cundinamarca, señala el 26 de febrero de 2012 como fecha única para repetir la jornada. Vamos a llevar identificación biométrica a los cuatro puestos de votación que hay en el municipio, el de la cabecera y el de las tres inspecciones. Para este efecto, la Gerencia de Informática ha dispuesto de la instalación de 30 puntos de identificación biométrica, que por supuesto van a ser la identificación plena del ciudadano que va a votar. Después de la lectura de expedientes que evidencian quejas sobre la participación de algunos jurados en los disturbios, la Registraduría tomó la decisión de llevar a cabo nuevamente el sorteo de jurados de votación ayer 10 de febrero. ¡Gracias!